¡Saca la raya! No estoy entendiendo nada de lo que está pasando, güey, pero... Yo tampoco, güey. Como en la mayoría de estos juegos. Sí, güey. Si solo agarrate vergasos, güey. No tienes que entender nada. Así que tú tienes que matar a estos güeyes y ya. Así que esos güeyes son malos. Tú madrealos. Sí, güey. Se acabó. No hagas preguntas. Sí, güey. Por eso están tan chidos los juegos, porque te sientes como borrillo, güey. No tienes que entender nada. Sí, güey. No importa el idioma que hables, güey. Tú solo madre a la gente. El idioma universal de la violencia, güey. ¡Ah, qué huevo! ¡Tómame! Ya me quedé sin brazo. Ahorita va a salir. ¡Ay! Aquí está. Bien. Agárralo. Ahí está. Ya tenemos radiocito. Para la siguiente también vamos a hacerle vista. Ah, cabrón. ¿Qué fue eso? No sé, güey. ¡No mamen! A ver, un fueguito para ti. ¡Ay! No mamen, se pone bien loco. Sí, güey. No sé qué horas me quitaron el pincho brazo, güey. Estos. Ya me van a matar. Ya me mataron. Más pelado. ¡No, me pendejo! No sé si me quitaré este, güey. No. ¡Laserblade! ¿Y el otro? ¿Cuándo cambiaste, güey? No, este es el que siempre tenía, güey. ¡Ese mismo solo cambió de color! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, con que llegan toda la espalda, güey. Está bien épica la música, cabrón. Como todos los videojuegos de los ochentas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! El otro puto me mató al puto. ¡Atrás, perros! ¡Ay, güey, güey! Tiene ese pinche putenito ahí. ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Ya vas a morir, puto! ¡Rabanón! ¡Ah, güey, güey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Va a volver a escapar el puto? ¡Sí, güey, güey! ¡Ni que no fuera el villano! ¿Como el de la lucha libre, ti? ¡Sí, ah, güey, güey! ¡Sí, ah, güey, güey! ¡Sí, ah, güey! ¡Ya cayó tanto! ¿Y qué volví a ganar, güey? ¡Sí, pues es que es una pañada, güey! ¡Me tengo que desquitar del Double Dragon, güey! ¡Pues sí, estabas igual, cabrón! ¡No sé, ¿de qué hablas, güey? ¡Cálmate, güey! ¡No te muevas! ¡Tenemos 20 segundos! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué es esto, güey! ¡Ah, qué verga está ese, cabrón! ¡Ah! ¡Sí, ah, qué verga está ese! ¡Hi, ah! Bájate de ahí, parro. Ah, qué huevos. Ah, puto, vas a ver dónde estás. Qué cabrón dejan de ir mirando por atrás. Bájate ese huey. No te vas a llegar por la pinche espalda, puto. No mames. Ya salió. Ya salió. Ya voló, güey. Ya me mató. Ah, qué huevos, güey. Ah, qué huevos, güey. Mira. Jajaja. Ah, mira, que se quede sopilote. Ah, mira, que se quede sopilote. Jajaja. No mames, ya voy a morir otra vez, güey. Eh, eh, eh. Este güey también ya va a morir, mira. Mira, que te dije. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Ah? Uh. También va a correr. Pues ya se levantó, güey. Pinches jefes, ni aguantan ni madre. Ja, ja, ja. Ni aguantan ni madre. Uh. Esta sí murió, güey. Ahora sí. No es como el otro güey que se pasa corriendo. Ja, ja, ja. Saca la rodilla, sí. Nos faltan dos, güey. En la raya. Ja, ja, ja. En la raya, güey. Ja, ja, ja. Eso suena tan mal, güey. Ya sé, güey. Nos faltan dos en la raya. Ja, 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 ja. Y ese que tiene ataque especial, el que traes. Ah, todos necesitan esos ataques. Ay, manches. Qué violento eres, güey. Sí, güey. Son una bola, cabrón. Sí, güey. Son un chingo. Ya te vieron porque está cerca de sus bases. Pues cómo no. Atrás, perros. No se escondan en el bicho fondo. Ay, cabrón. Me duele, se escondan en el bicho fondo. Ah, Dios, qué möglicho de chi. ¡Ey! 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 ¡Laser play! ¡Laser play! ¡Laser! Hombre, ya con aquí nichas hablan ya ¡Cotiza! ¡Abir! ¡Abir! ¡Gir!